6.5 6.58 minutos, buenos días dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo hoy el sol de la mañana está en transmisión especial desde el gabinete desde el gabinete social nosotros estamos en el programa Súperate donde se van a presentar como este programa ha impactado a las familias principalmente a las mujeres así es que todo el equipo del sol de la mañana hoy desde Súperate en una transmisión especial a la que me incorporo inmediatamente después de estos comentarios así es que buenos días a todos y a todas señores miren antes de pasar a Súperate agradecer al doctor Guido Gómez Mazara el envío de su libro Transición Electoral 1966 este es el tomo uno de esta obra Transición Electoral que vamos pues a tener la oportunidad de leer lo vamos a poner en nuestra agenda porque todos estos acontecimientos siempre es importante volverle a dar una mirada uno siempre aprende mucho por lo general la gente cuando ha vivido los hechos entiende que no debe estudiarlo que no debe repasarlo porque entiende que conoce todo lo que ocurrió pero no es así no es así entonces desde que tengamos oportunidad vamos a leer esta obra del doctor Guido Gómez Mazara la Transición Electoral entonces señores quiero dejar estos comentarios antes de que pasemos a a Súperate desde donde estamos en el día de hoy Francia que está entrampada en su diversidad el naufragio de Guayacanes y el chavismo que se roba de nuevo las elecciones en Venezuela quisiera también hacer llegar mi abrazo toda mi solidaridad a dos distinguidos amigos y con ello a toda la familia que atraviesa por una situación muy triste me refiero a Miguel a Miguel Balaguer y a su hijo Marcos Balaguer Miguel Balaguer que era sobrino del doctor Joaquín Balaguer pues su hijo Marcos Marcos Balaguer acaba de ver partir a su primera niña de apenas tres años de edad ella nació en los Estados Unidos hace unos tres años con algunas condiciones que se esperaba que con el tiempo fueran fueran superadas de hecho ya ella había sido sometida a a varias cirugías por cuestiones que tenían que ver con sus funciones cardiológicas sin embargo lamentablemente la niñita ahora en uno de sus chequeos tres años después falleció en los Estados Unidos y ya pues fue traída al país así pues conmemoró en el día de ayer mi querido amigo Miguel Balaguer y Marcos el día de los padres con esta tristeza de la pérdida reciente de su niñita de apenas tres años de edad hija de Marcos Balaguer nieta de Miguel Balaguer a través de ellos pues a toda esta familia que está tan triste pues toda mi solidaridad bueno señores miren hablemos un poco primero de la inauguración de los olímpicos de París ese gran esfuerzo que hizo Francia que tanto impacto causó en el mundo porque Francia quiso integrar a toda la sociedad a la apertura de estos juegos olímpicos y buscó una forma no tradicional de hacerlo la ceremonia inaugural no fue en un estadio con los desfiles tradicionales con los shows que se preparan en los estadios etcétera sino una cosa de película sumamente hermosa un gran espectáculo de de televisión sobre todo porque las delegaciones pues desfilaron en embarcaciones a través del del cena del río del río cena pues vimos este este desfile que se produjo en Francia 206 delegaciones en 94 embarcaciones algo precioso y y los distintos escenarios mostrando los lugares icónicos de de Francia la verdad es que Francia quiso hacer provecho de esta gran inversión para pues que el mundo el mundo pues estuviera presente a esta a esta gran nación que tuviera deseo de visitarla que se fijara en sus en sus tradiciones en sus potencialidades es decir un escenario para para vender a Francia y una gran inversión para vender a Francia sin embargo todo ese esfuerzo todo ese esfuerzo se echa por tierra cuando la inclusión que nadie objeta la igualdad de todos los seres humanos independientemente de sus preferencias sexuales independientemente del color de su piel independientemente de los orígenes sociales esa esa esos espacios de igualdad que todos estamos de acuerdo con que el mundo tiene que contribuir a consolidar entonces en algunos casos lo que se quieren convertir son en imposiciones imposiciones incluso irrespetuosa porque una una ceremonia como esta no tiene por qué ser ofensiva contra ningún sector la inclusión no puede ser pues irrespetar tradiciones no 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 eso eso no es inclusión me refiero a lo que ocurre entonces con esta escena que se presentó de la de la santa de la última cena esta recreación de la de la última cena de este cuadro de Leonardo da Vinci pues de una forma de una forma en la que el mundo no es un mundo inclusivo en el que todos tenemos que respetarnos sino que el mundo es una imposición en todas las escenas el mundo es una imposición de la agenda lgb tq t más es decir en todas las escenas la inclusión quiere decir que el lesbianismo que la homosexualidad que la que la bisexualidad que los transsexuales que los transgéneros que los kir pues en toda escena en toda escena hay que mostrarle a la sociedad que lo otro es la anormalidad lo otro es la anormalidad mira esto es lo normal y esto es lo que y esto y esto es lo que está en boga y esto es lo que hay que resaltar y esto es esto y esto es aquello y esto de manera pues realmente necia necia como ocurrió en este caso que toda esa gran inversión que hizo Francia ya ustedes saben hacia donde se fue porque las críticas que ha recibido esa ese acontecimiento están por encima de todos los elogios que Francia se haya ganado con esta ceremonia que montó con tanto esfuerzo y sabrá dio a qué costo Francia viene con un arrastre de situaciones históricas que la han ido convirtiendo en una sociedad pues muy compleja muy compleja Francia está atrapada en esa diversidad que debería ser una riqueza debería ser una riqueza pero una riqueza que tenga espacios de confluencia porque se supone que debe haber sobre todo una nación un estado nación que lo una todo en lo que todo confluya pero no es así no es así dentro del estado nación lo que hay es una fragmentación que hace esa esa sociedad pues inmanejable totalmente inmanejable Francia tiene la principal población afrodescendiente fuera de África fuera de África tiene 1.8 millones de africanos o de o de gente de ascendencia africana tiene la mayor población musulmana y tiene la mayor población judía entonces en el año 2018 Francia pretendió resolver los problemas de la diferenciación o de las diferenciaciones raciales y como lo hizo con el daltonismo racial la constitución prohibió que se mencionara la palabra raza la palabra raza está eliminada de la corrección política francesa ahora eliminar la palabra no quiere decir eliminar las discriminaciones por el contrario al eliminar la raza las menciones a la raza lo único es que han quedado oculta todas las situaciones que hay tras esas diferenciaciones y entonces ocurre lo que ya le he planteado varias veces es una Francia poblada por franceses que no se tienen como tales que no se tienen como tales es decir es un es un país es una sociedad anómica una sociedad totalmente anómica que no tiene una definición absolutamente de nada ni hacia donde va ni cuáles deben ser sus banderas absolutamente nada rompió con la revolución francesa rompió con con la tradición monárquica mientras otras otras naciones transformaron la tradición monárquica pero la conservaron y lo que quiere decir que tienen un arrastre de pasado un arrastre de cultura un arrastre de símbolos que todas esas cosas son importantes porque forman parte de la cohesión los ritos son parte de la cohesión de un pueblo los mitos también son parte de la cohesión de un pueblo entonces usted lo abandona todo en ara de la modernidad y se queda absolutamente sin nada que nos haga ver que aunque usted y yo tengamos un color distinto que aunque usted y yo tengamos orígenes distintos hay unas tradiciones comunes que nos que nos hermanan y hay un pasado común que nos que nos hermana no nada de eso nada de eso entonces por eso vemos que es un país prácticamente inmanejable y lo que quiere hacer bien se le convierte en un fracaso como ocurrió con esta con esta inauguración tan hermosa tan costosa tan trabajosa que sin embargo miren en que disparate pues termina termina priorizando y porque se termina caracterizando entonces esto es muy lamentable bueno señores miren 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 2 3 miren miren miren